¿Qué es la felicidad? Yo creo que es algo que nos hemos preguntado todos y todas en cualquier etapa o momento de nuestra vida. Y la felicidad sabemos que es un estado de ánimo que nos hace sentir plenos y satisfechos. Pero ¿cómo lograr esa felicidad y profundizar un poquito más acerca de este tema? Bueno, nos acompaña nuestra gran amiga y experta, psicoterapeuta, la licenciada Ana Luz García Aldrete. ¿Cómo estás Ana Luz? Muy bien, muy contenta de estar aquí en tu programa. Es un placer para nosotros tenerte aquí en Mujeres desde la Raíz y platicar de este tema que bueno, es muy polémico. Porque para cada quien es diferente la definición de la felicidad. De la felicidad, sí, es, pareciera que el término felicidad es muy amplio, ¿no? Pero fíjate que una vez que empiezas a leer y a estudiar y a ver a los, a oír a los expertos, no es tan complicado. O sea, sí se puede, le han preguntado al Dalai Lama directamente, por ejemplo, que sí, que sí es posible ser feliz y que si él mismo es feliz. Y él, sin dudarlo, siempre responde que sí, que sí se puede. Entonces, bueno, vamos a hablar ahorita, podemos dar algunas tips, recordar, este, mencionar algunos de los expertos, lo que hacen los expertos, lo que recomiendan los expertos para lograr este estado, ¿no?, de sentirte feliz. Que bueno, venimos a eso, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, Ana Luz. Venimos a ser felices desde que nacemos. El simple hecho de haber nacido y de ser seres humanos es para ser felices, pero a veces la vida, la gente, las situaciones y las circunstancias nos detienen a lograr esa felicidad, esa felicidad plena. Incluso hay personas que lo ven muy complicado y que creen que venir al mundo es venir a sufrir. A sufrir, sí. Y hay que cambiar un poquito esa idea. Sí, sí, de repente nos gusta ese rol de sufridoras, ¿no? De víctimas. De víctimas, de sufridoras y creo que la misión, como dices tú, en esta vida es venir a ser feliz y no nada más es la misión, como que es un derecho también, es nuestro derecho, es poder ser felices, ¿no?, en esta vida. Oye, platícanos un poquito, yo creo que para iniciar y entrar ya de lleno con este interesante tema y nos digas las claves de la felicidad, ¿cómo lograr ser felices? Sabemos, porque me estabas comentando un poquito antes de la entrevista, de un estudio que se realizó en Harvard. Sí, mira, han estado haciendo recientemente muchos estudios, pero este que te platico se llama Estudio sobre el Desarrollo de los Adultos, ¿sí? Fue un programa de investigación que inició en 1938. ¿Desde entonces? Desde entonces es el único en su tipo, es muy profesional, sigue en la actualidad el estudio, no se ha interrumpido. El estudio empezó con más o menos aproximadamente 700 hombres, no incluyeron a las mujeres. ¿Por qué sería? No lo sé, pero creo que en esta próxima generación las mujeres están incluidas, pero en aquel entonces ellos iniciaron este estudio con 300 hombres entre 19 y 21 años, que eran, la mitad de ellos eran estudiantes de Harvard, de muy buena posición económica, y la otra mitad era gente de los suburbios, gente de escuela pública, gente que no tenía recursos. 100 y 50%. Y 50%. Y el estudio se ha dedicado a monitorear las vidas de estas casi 700 personas. En la actualidad, fíjate, muy interesante, de estas personas casi sobreviven entre 60 y 70, nada más, ¿sí? Sí, pues fue en el 38. En el 38. En el 38. En el 38. Está monitoreando, ¿sí? A través de cartas, a través de entrevistas personales, varias entrevistas al año con estas personas, y te digo, es un estudio muy interesante, ininterrumpido. ¿Y qué ha arrojado, Annaluz? Fíjate que uno de los, ha arrojado, es como oro molido para los sociólogos y los psicólogos, pero uno de los resultados más importantes que he arrojado es que la felicidad, fíjate, no te la da ni la fama, ni el dinero, ni ser exitoso, ni un buen trabajo. La felicidad viene de las relaciones y de la conexión que tú haces con las otras personas. Como que de las relaciones. Vínculos personales. De las relaciones personales que sean sanas, ¿no? Y me imagino yo que amorosas. Sí, 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 fíjate que el director de este estudio es un hombre, pues es doctorado, ¿qué te puedo decir? Es profesor Zen también, le gusta mucho esto. Entonces, él dice que últimamente es profesor de Harvard y dice que le preguntó, fíjate, a su generación de alumnos, que son millennials, les hizo esta pregunta, les dijo, ¿qué los hace a ustedes felices o qué es para ustedes la felicidad? Y bueno, los millennials dice que le contestaron, el 80% le dijo que el dinero y el 50% dijo que la fama. Pues vamos a esperar unos cuantos años más a ver si siguen siendo felices o siguen viendo la felicidad de esta perspectiva. De esa forma, sí. Vamos a un corte, ¿qué te parece la luz? Claro, me encanta. Vamos a un corte, no se vayan, quédense con nosotros, seguimos platicando de este término tan importante, la felicidad, cómo lograr sentirnos plenas y satisfechas, este estado de ánimo tan maravilloso y que arroja resultados increíbles. Interesante, sí. No se vayan, continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!